Hola a todos. Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona especial que nos va a compartir sobre su rubro deportista, sobre su carrera tanto como profesional y cómo él ha estado durante tantos años mostrando mucha disciplina, mucho desempeño por el amor del deporte que él juega. Y también cómo está siendo afectado, qué barreras se está enfrentando hoy en día y cómo está superando todo eso con respecto al coronavirus para poder mantener su disciplina ante esta carrera profesional. El invitado de hoy es José Luis Montaño. Él lleva 16 años jugando golf y es su segundo año como profesional. Él está jugando en el PGA Tour de Latinoamérica y bueno, es una persona con mucha disciplina, mucha dedicación y mucho amor por el deporte. Bueno chicos, de mi parte aumentar, que antes de pasar el micrófono a Pepe, que siempre Pepe ha sido un muy buen amigo nuestro. Nosotros le hemos podido ver en persona la dedicación desde muy chico que le ha dedicado a esto, 16 años, que es bastante dedicación para cualquier tipo de deporte. Y ahora que lo está haciendo profesional. Ahora Pepe, si nos escuchas ya puedes empezar, contándonos un poco sobre ti. Bueno, ¿cómo está Marcelo, David? Primeramente agradecerles a ustedes por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa que están haciendo. Me parece una gran cosa para que la gente reciba información útil, información buena, ¿no? De dos personas confiables y bueno, felicitarlos por eso y primero que nada también un saludo a toda su audiencia. Bueno, me pedías que, bueno, te comienes a contar un poquito de mis inicios en el golf, ¿no? Bueno, como usted, yo soy también de Cochabamba, de Bolivia. He comenzado a jugar este deporte a mis ocho años más o menos en la escuela del Country Club Cochabamba. Y bueno, así comencé. Más o menos a mis 10, 11 años empecé a competir en el circuito de Vuelta a Bolivia, que es el circuito nacional que tenemos acá en Bolivia, que todavía sigue vigente, ¿no? Hasta mis, bueno, hasta mis 15 años más o menos pude salir campeón en las categorías de los menores seis veces y en la categoría de Scratch, que es la categoría de aficionados tres veces acá en Bolivia. Personalmente, me enorgullece decir que he representado a la Federación Boliviana de Golf en unas 30 ocasiones más o menos en 20 países diferentes. Entre mis logros más destacados están el que salió subcampeón del Sudamericano Prejuvenil en 2009 acá en Bolivia y empatado el Campeonato Juvenil 2012 también acá en Bolivia, en Santa Cruz. Y bueno, así comencé a jugar este deporte, a competir. Y a mis 15 años me fui del país decidiendo perseguir este deporte a otro nivel, más competitivo. Y decidí Estados Unidos, ya que encontré una academia de alto rendimiento ahí. Y bueno, que me abrió las puertas a la competencia, ¿no? En dicho país. Afortunadamente, logré buenos resultados. Estuve rankeado entre los mejores 25 jugadores juniors del país en ese momento, Estados Unidos. Lo cual me abrió las puertas al golf universitario, que siempre fue una de mis metas y uno de mis sueños que me propuse desde pequeño, ¿no? Bueno, y saliendo del colegio a mis 18 años, me fui a una universidad en Ohio, Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, División 1, que se llamaba Xavier University. Estudiando Administración de Empresas, entré al equipo de golf para jugar, becado obviamente, al 100%. Entre el 2014 y el 2016. Ahí gané dos campeonatos individuales y otros dos por equipo, ¿no? Después de los dos años me di cuenta que no era el lugar para mí. Me fui a perseguir mi carrera a otra universidad, a otra institución. La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde gané un campeonato individual y otros dos con el equipo. Me orgullo, es decir, que fui parte del equipo que logró clasificar a la universidad a dos campeonatos nacionales que solo compiten los mejores 30 mejores equipos de Estados Unidos y, pues, que la universidad no lo había logrado en los últimos ocho años o nueve, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahí tengo memorias muy bonitas y muy buenas en mi carrera como aficionado, ¿no? Como amateur. Y, bueno, después de graduarme en 2018, decidí hacerme profesional en enero, en febrero de 2019. Después de haber jugado la escuela clasificatoria del PGA Tour Latinoamérica, uno de los tours profesionales de la región, ¿no? Consiguiendo una tarjeta completa para todo el año del 2019. Y, bueno, ese fue mi inicio al profesionalismo, ¿no? Bueno, excelente, excelente, Pepe. Bueno, a ver, quisiera tocar unos cuantos puntos. Acá nos hablas que entrenaste primero en Bolivia, luego te fuiste a una academia y luego estuviste en dos diferentes universidades, en diferentes divisiones, ¿no? ¿Qué cualidades has desarrollado? ¿Qué tan competitivo? ¿Cuál ha sido la diferencia de lo que es entrenar tanto allá en Bolivia como en una división de Estados Unidos? ¿Qué cualidades has tenido formando como profesional en el golf para que puedas arrancar tu vida profesional? Bueno, desde pequeño yo sé que la disciplina en el deporte era principal, el entrenamiento. Pero no solo el entrenamiento de horas, ¿no? La utilidad que uno le pone al entrenamiento y lo bueno que es practicar. Para mí, yo siempre he dicho que practicar dos horas bien es mejor que practicar cinco más o menos. Y bueno, a mí lo que más me ha ayudado a mejorar como golfista y como deportista ha sido lo expuesto que estaba a la competencia, ¿no? Yo salí a jugar torneos sudamericanos desde mis 13 años. Y competir desde tan temprana edad me ayudó a competir cuando fui a Estados Unidos a competir contra los mejores golfistas juniors porque están ahí desde mis 15 años, ¿no? Me ayudó mucho ver contra quién estaba jugando, lo bueno que era el nivel. Y bueno, la competencia fue lo que más me ayudó a mí, ¿no? Competir, salir a jugar afuera, torneos, cursos, todo ese tipo de cosas. Pero más los torneos que me han ayudado, ¿no? La disciplina y la perseverancia han sido dos valores y características que he sacado de eso, ¿no? Porque todos son disciplinados, todos son perseverantes. Y bueno, ¿no? Ese roce que he tenido internacionalmente desde tan chiquito me ha ayudado mucho a seguir con esto, yo creo. Perfecto. Definitivamente, como dices, la disciplina y la perseverancia son dos factores muy importantes que uno tiene que desarrollar en su personalidad, en su carácter. Especialmente como deportista, ¿no? En un deporte que es, no se puede decir individualista. Obviamente hay muchos factores externos, pero sí depende mucho de tu carácter. ¿Cómo dirías vos, Pepe, que has podido también cambiar tu medio o buscar un medio que te ayude para poder también superar? Porque obviamente el entorno en el que estamos nos afecta. ¿Cómo has podido vos seleccionar ese medio para poder ir creciendo en lo que es tu carrera profesional del golf? Bueno, desde pequeño fui tomando decisiones, ¿no? Para cambiar de medio, para ponerme yo en la mejor posición para ser exitoso. Entonces yo a mis 14 años decidí, me tengo que ir de acá, de mi país, porque quiero perseguir algo con el golf y sé que acá no voy a poder hacerlo por el simple hecho de que acá no hay torneos, de que acá no hay competencia. El golf acá en Bolivia es un deporte muy social, no es muy competitivo como otros, ¿no? Entonces yo desde pequeño vengo tomando esas decisiones, ¿no? Esa fue la primera vez que decidí, yo creo, salirme de mi zona de confort para buscar algo mejor a mis 14, 15 años. Luego de eso, obviamente mi primera universidad no me sentía exigido, no me sentía a gusto, no me sentía bien conmigo mismo. Sentí que necesitaba un cambio y decidí hacerlo, ¿no? Esa fue otra manera de la que salí a mi zona de confort. Saliendo de una universidad, bueno, mi primera universidad era División 1 también. Estábamos ranqueados más o menos 120 en el país. Y decidí, y afortunadamente por mis resultados pude irme a una que estaba ranqueada entre las mejores 30 universidades de Estados Unidos. En tema deportivo, ¿no? En tema de golf. Esa también fue una decisión que me ha ayudado. Y bueno, los diferentes sacrificios que he hecho a lo largo de mi carrera. Viajes desde chiquito, semanas tras semanas jugando, perdiéndome ocasiones especiales con mi familia, con mis amigos, con mi entorno cercano, ¿no? Desde pequeño yo estaba consciente que eso iba a ser algo que iba a perder. Pero afortunadamente tuve la madurez suficiente para decir que podía ganar muchas otras cosas con el deporte, ¿no? Y afortunadamente tomé un par de buenas decisiones que me han ayudado a, bueno, a emprender el profesionalismo en este deporte, ¿no? Ahora que estuve haciendo eso en los últimos dos años. Excelente, Pepe. Bueno, de hecho, los sacrificios creo que es algo que se tiene que tomar. Es parte de cuando te dedicas a algo, estás cometido, o sea, estás dedicado a hacer algo y estás enfocado, va a haber sacrificios. También como mencionas, ley tu zona de confort. Quisiera que nos hables un poco de los retos que has tenido como golfista, ya entrando a tu etapa profesional. Si nos podrías contar una anécdota, algún reto que has tenido, que te has formado como profesional ahora. Claro que sí. Yo, como aficionado, yo me sentía muy bien. Tuve buenos resultados hasta mis 22 años me hice profesional, ¿no? Bueno, yo como aficionado estaba entre los mejores 100 jugadores del mundo, rankeados, entre los mejores 100 jugadores del mundo y entre los mejores 20 de Sudamérica, lo cual era un logro muy bueno para mí, ¿no? Y mi inicio en el profesionalismo no fue nada como yo pensaba, porque fui a la escuela clasificatoria para jugar, para entrar al tour, ¿no? Clasifiqué, me fue muy bien, jugué muy bien, me fue perfecto. Comencé la primera etapa del 2019 del PGA Tour Latinoamérica en abril y la verdad es que fue desastrosa para mí. Mi juego no estaba bien, estaba muy nervioso, las cosas no se me daban por alguna razón y de los ocho primeros torneos solo pude pasar un corte. Un corte es, después de dos días, los que no están familiarizados con el golf, un corte es básicamente la reducción del 66% del field, que le decimos nosotros. Entonces, en un torneo comienzan jugando 144 jugadores y después de dos días cortan a los mejores 55 y empates. Y esos mejores 55 empates son los únicos que cobran, los demás no cobran esa semana. Entonces, después de mis primeros ocho torneos de la temporada, yo pasé solo un corte. La verdad es que yo me sentía devastado, me sentía inútil, me sentía muy mal después de mi primera temporada y obviamente vienen los demonios en la cabeza, las dudas, ¿no? Y bueno, ese fue mi comienzo al profesionalismo, ¿no? Que no fue como yo decía, porque yo veía a mis amigos, a mis compañeros que lo hacían obviamente mucho mejor que yo en ese momento y decía, quizás esto no es para mí, quizás tengo que hacer otra cosa. Pero también tenía en cuenta que era temprano para tomar una decisión, ¿no? Que era mi primer paso al profesionalismo y que es una cosa completamente diferente a lo que es el nivel amateur. Y a mí me sorprendió mucho eso, la verdad. Pepe, has hablado sobre estos demonios, estos pensamientos que te vienen a la cabeza. Sabemos que el golf es un deporte en el que los factores externos que tú estás enfrentando y también los que está enfrentando tu oponente son básicamente los mismos, ¿no? Porque es el mismo hoyo, es el viento, la cancha, la pendiente. Claro que ahí está detrás de todos los resultados está la dedicación, la práctica que le pones, pero mucho tiene que ver la mentalidad y cómo estás controlando tus emociones después de cada hoyo, después de cada tiro, ¿no? ¿Qué has podido desarrollar tú, Pepe, a través de toda tu experiencia con el golf para poder controlar estos pensamientos, para poder tornar estos pensamientos, ya sea de duda o pensamientos negativos, en algo positivo que se pueda ver en los resultados de tus partidos? A ver, un ratito, primero te explico, digamos, cómo funciona esto. Porque a veces hay factores que están fuera de nuestras manos, ¿no? A veces en la mañana hace un día perfecto en los torneos y en la tarde llueve o hace viento. Y esos son factores externos que no podemos controlar, ¿no? Entonces, no necesariamente los golfistas estamos expuestos a lo mismo, ¿no? No es como otros deportes que lo que ves es lo que hay. En el golf hay mucho más que eso. Para mí, 90% del golf es mental y el otro 10% puede ser técnica, puede ser todo lo que quieras llamarlo después. Bueno, lo que a mí más me ha ayudado a mejorar mi mentalidad ha sido lo que he empezado a trabajar con psicólogos deportivos y con mi equipo de trabajo, ¿no? Y después, lo que más me ha ayudado ha sido competir, ¿no? El roce, más que con los aficionados, con los profesionales. Porque ahí ya es un ambiente más tenso, es algo más serio, ¿no? Estás jugando, básicamente, todos los que están jugando ahí están jugando su trabajo. Y el que juega mal no cobra esa semana. Hay muchos muchachos de mi edad, de 20, 24 años, que estamos ahí buscándonos la vida. Hay otros tipos de 40, con familia, con hijos, que tienen otro tipo de presión. Y, bueno, es diferente, ¿no? A lo que me voy es que esa experiencia de convivir con esa gente, de manejarme entre profesionales, me ha abierto mucho la mente y me ha hecho madurar como persona para afrontar los nuevos retos. Ahora ya no voy a los torneos con el mismo pensamiento de pasar un corte. Ahora voy a los torneos a ganar. Es así uno de los pensamientos que más me ha ayudado, ¿no? Y, bueno, creértela, ¿no? Porque uno se la tiene que creer antes de llegar. Y si uno no se la cree, nunca va a llegar. Y eso también me ha ayudado, ¿no? Perfecto, Pepe. Me encanta lo que mencionas, lo que es enfocarte en lo que sí puedes controlar. Y esto es tu pensamiento. Y lo que no puedes controlar, me encantaría tocar ese punto, como lo que estamos viviendo ahora, entrando a lo que es el coronavirus. Obviamente, esto es un factor que ninguno puede controlar. En ninguna industria, no está totalmente fuera de nuestro control. Si nos podrías decir, ¿cómo ves tú la industria del deporte actualmente? Y tú, como deportista, ¿cómo lo estás viendo para mantener esa mente positiva? ¿Cómo crees que te va a afectar como deportista igual? Bueno, primeramente decir que, primeramente darme cuenta, ¿no? Que todos estamos en la misma situación, que ahorita absolutamente nadie se salva, ¿no? Es una pena este virus y esta pandemia que nos ha afectado, pero nos ha afectado a todos. Y bueno, la industria del golf prácticamente está cerrada, es inexistente ahorita, ¿no? Todos los torneos de todos los tours en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Canadá, en China, todos los tours y todas las idas, todos los tours están suspendidos, cancelados o pospuestos. Entonces, bueno, es una pena porque muchos golfistas como yo se quedan sin torneo, se quedan sin jugar y muchos no tienen una fuente de ingreso, como se diría, ¿no? Miles de golfistas alrededor del mundo no tienen la fuente de ingreso y, bueno, la crisis económica como está afectando a nosotros también como jugadores, como los principales actores de este show, si quieres llamarlo, también va a afectar, yo estoy consciente, a las empresas auspiciadoras de tales torneos, ¿no? La incertidumbre que causa esto y la crisis económica, yo creo que va a hacer que muchas compañías de las auspiciadoras, más de los torneos pequeños que de los grandes, se bajen de sus auspicios, lo cual va a causar que tengamos menos torneos nosotros. Entonces, eso es algo que yo estoy viendo que va a pasar y puede pasar en el futuro cercano, ¿no? Cuando esto, cuando, bueno, el mundo tome un poquito más de normalidad en sus operaciones, ¿no? Definitivamente, sí, es muy interesante cómo has podido relacionar ese punto con respecto a las empresas que sí auspician los torneos futuros que posiblemente muchas empresas no van a poder auspiciar y causar una reducción en torneos. Sin embargo, yo creo que en el presente, como tú dices, hay miles de golfistas que ahorita están siendo afectados por esta crisis, pero sí es una profesión, es algo que se le tiene que poner mucha dedicación, mucha práctica. ¿Tú cómo te mantienes en este momento, Pepe, bajo esa práctica, esa disciplina que nos hablabas que has ido trayendo desde muy pequeño? ¿Cómo la estás poniendo en práctica ahora para seguir practicando en toda tu técnica del golf? Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Ejercicio físico en casa, lo que se puede. También un poquito de golf acá en casa, en el patio, pegando a unos colchones y cosas así. Uno es creativo, ¿no? Con esas cosas y también retomando las sesiones con el psicólogo y ese tipo de cosas, ¿no? Desafortunadamente, acá en Bolivia y en la región latinoamérica, todas las canchas de golf están cerradas, nadie puede saber su caso, obviamente. En Estados Unidos no es tanto el caso. Hay ciudades que yo mantengo contacto con los colegas, obviamente, que dicen que todavía pueden jugar, ¿no? Que la situación es grave, pero clubes están abiertos, pueden jugar, todavía pueden practicar. Lo que sí nadie va a tener cuando esto resuma va a ser el ritmo de competencia, ¿no? Todos los profesionales vamos a estar fuera del ritmo de competencia y va a afectar a unos más de lo que va a afectar a otros, ¿no? Va a ser una buena oportunidad para muchos como va a ser la perdición para otros. Entonces, hay que estar listos cuando sea, ¿no? Yo sé, yo sé, mi opinión personal es que esto no va a ceder este año. Yo creo que el golf este año está muerto, pero con optimismo yo creo que el año que viene vamos a retomar, ¿no? Excelente, Pepe. Ahora, dices que esto va a ser algo impactante para muchos profesionales en la industria del golf. ¿Tú dirías que este es uno de los retos más grandes que está viendo la industria y hasta tú mismo como profesional? 100%, como en muchas otras industrias o rubros es una pérdida económica de millones y millones de dólares para los organizadores del golf internacionalmente y para nosotros los jugadores también, ¿no? Porque muchos de nosotros los que no nos ven en la tele todavía, los que estamos en los tours de desarrollo, es difícil hacerse la vida ahí porque las bolsas no son tan grandes y obviamente hasta que hasta que subamos es una inversión casi siempre y bueno, así es, es así, el deporte no es fácil pero hay que seguir con optimismo, ¿no? hasta cuando esto se resuma. Pepe, tú como profesional, ¿cómo estarías tornando una situación de la actualidad en una oportunidad? Sabemos que sí es, tenemos muchos contratiempos para poder practicar, para mantener una disciplina pero ¿qué buenos hábitos estás desarrollando para tornar esta situación en una oportunidad más adelante y salir destacado ante tu competencia? Bueno, la oportunidad que te mencioné hace unos minutos es la que todos van a estar en fuero rimo de competencia y solo los más hábiles van a poder adaptarse, ¿no? Para mí la adaptación siempre ha sido primordial, uno tiene que adaptarse a lo que le arrojan, ¿no? Y bueno, hábitos, con los hábitos de entrenamiento con lo que se puede como te comenté también, aprendiendo más cosas, tomando algunos cursos online, algunas cosas, material de práctica, cosas así, ¿no? Pequeñas cosas, obviamente la rutina está totalmente corrompida pero de lo que practicaba ocho horas, seis, ocho horas al día, ahora no puedo hacer tanto porque estoy en casa limitado, pero bueno, uno de los hábitos que más me gusta que he vuelto a retomar fuera del golf, así que he vuelto a leer, ahora me leo un libro cada semana y media o dos semanas, lo cual es muy bueno para mí que había dejado ese hábito prácticamente cuando entré a la universidad, ¿no? Excelente, Pepe, ahorita que estamos tocando el punto de leer, igual a nosotros, bueno, nos encanta leer, creemos que la educación es muy importante y seguir continuando, ¿no? Que no solamente acaba cuando nos graduamos y es acá donde quiero entrar al punto donde dices que es el golf nuevamente el 90% mente, qué tipo de libros, qué tipo de educación, qué le das a tu mente, con qué la alimentas para seguir con todo esto. Ustedes conocen probablemente mejor que yo los miles de autoayuda que hay ahí, con mucho de eso, la verdad, yo me he leído mucho leer sus historias, me gusta mucho leer cómo es su rutina de trabajo, hay varios libros que en el caso particular del golf, el doctor Bob Rotella que me encanta, he leído todos sus libros y bueno, este tipo de cosas, ecología deportiva y libros de autoayuda son los que me gustan más, para este tipo de cosas. Excelente, hablaste Pepe de estar desarrollando esos hábitos como tu hábito de la lectura, qué otros hábitos más has podido desarrollar capaz ahí en el hogar estando con la familia, o sea, me imagino que tu rutina día a día definitivamente ha cambiado y cómo le ves el lado bueno de estar ahí en casa y aparte desarrollar estos buenos hábitos de compartir ese tiempo en casa. No, la verdad es que yo estoy feliz de estar en casa, desde mis 15 años yo no vivo con mis padres, me he privado de muchas cosas y la verdad es que ahora probablemente estoy viviendo cosas que nunca las he vivido porque nunca he vivido acá, entonces eso también estoy agradecido por esa oportunidad y la valoro mucho, me cuesta porque he salido de mi rutina y todo lo demás en el golf, pero aparte en la vida familiar y en la vida personal siento que es una buena para mí, para tomar un poco el tiempo que he perdido en el golf estos nueve años que me he salido de mi casa es un buen tiempo para mí ahora en retomar esas cosas. Excelente, Pepe. Y un tema, bueno, ya que estamos tocando igual el tema familiar, ahorita te estás manteniendo igual en contacto con personas que están en tu medio del golf para ver igual cómo ellos se mantienen ocupados, qué nuevos hábitos igual ellos han desarrollado. Perdón. Sí, 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 perdón. Claro, me mantengo en contacto con todos mis amigos y todo y bueno, lamentablemente hay un miembro de nuestro tour, eso me olvidé comentarte, hay un miembro de nuestro tour que estaba con coronavirus, un muchacho de Australia si no me equivoco, que estuvo en el torneo de México donde no pude ir y bueno, tomando las precauciones como todos dicen, los hábitos que otro está haciendo, lo mismo que yo, algunos practican más, algunos practican menos, pero es básicamente lo mismo, pegando bolas en el jardín, haciendo lo que se puede, entrenamiento físico, de todo un poco, mantenernos activos con lo que se puede que me imagino que para muchos deportistas profesionales es lo que más les está costando. Definitivamente, bueno, qué pena escuchar sobre ese miembro del tour, esperemos que realmente esté bien y bueno, Pepe, quería hacerte una pregunta con respecto al futuro, ¿cómo ves tú en particular el tema del golf, de los deportes? Sabemos que hay proyecciones de economistas, gente que estudia un poco la parte de la sociedad y dicen que poco a poco se van a ir soltando ciertas medidas de contención, de cuarentena, específicamente con el deporte, Pepe, ¿cómo ves que esto, en qué etapa crees que se vaya ya a normalizar, si es que se va a normalizar el tema del deporte y la audiencia que va a ir a ver los partidos? Mira, yo creo que el tema del deporte va a ser más afectado que otras cosas porque una vez que se normalice el mundo, todavía va a haber el miedo, ¿no? que es un enemigo que todos tenemos. Más en nosotros, ¿por qué? Porque nuestras temporadas duran un mes o dos o lo que viajamos son, un ejemplo, seis semanas seguidas, pero nosotros en esas seis semanas seguidas viajamos a seis países diferentes, estando en aeropuertos, hoteles diferentes, todas las semanas es un aeropuerto diferente, un hotel diferente, transporte diferente, por eso te digo que nuestro deporte por lo menos va a ser un poquito más difícil adaptarse a lo que es, ¿no? El tema de la gente que vaya a verlo, de las multitudes, yo creo que muchos torneos en el PGA Tour más que nada van a estar sin audiencia, ¿no? Y bueno, van a mantener el personal al mínimo, hay algunos que están diciendo que hasta van a jugar sin cadis, pero esas son decisiones que se van a ir tomando a medida de que avanza la situación, pero estamos un poco en una situación dificultosa para nosotros, ¿no? Porque este deporte nos obliga a viajar mucho y lamentablemente por la situación yo creo que eso va a ser muy difícil hacerlo cuando esto retome a la normalidad, ¿no? Excelente, Pepe, y durante ese tiempo has pensado ya que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tal vez iniciar otra actividad? ¿O vas a seguir entrenando? ¿Se nos podrías comentar un poco de eso? Bueno, hasta que se normalice vamos a hacer lo que te dije, lo que se puede y un poco más cuando salgan los calendarios de los torneos ya vamos a ir planificando, ¿no? Con el equipo de trabajo cómo vamos a afrontar eso, en qué sentido, si es que se va a jugar, no se va a jugar, cómo se va a jugar y cómo nos vamos a preparar para eso también, ¿no? Con el equipo de trabajo se ve todo eso y bueno, yo creo que va a tomar mucho tiempo y hay que ser paciente por lo menos en este rubro, hay que ser muy paciente porque yo estoy consciente con muchos otros que después de que el mundo vuelva a la normalidad, lo nuestro va a tener poco más de tiempo por el simple hecho de que estamos muy expuestos, ¿no? Y no solo a multitud, pero a aeropuertos, a hoteles y a esas cosas. Definitivamente. Pepe, muchas industrias están optando por el tema de la digitalización, ¿verdad? O sea, incluso en los entrenadores, entrenadores físicos que, gimnasios, por ejemplo, que se tienen que adaptar ya al ámbito digital, ¿tú cómo crees que eso se fuera a tornar en el golf? ¿Tú crees que eso en el futuro vaya a dar resultado o es un deporte que obviamente el jugador tiene que estar ahí presente, pero con respecto a la audiencia, a los espectadores, ¿tú crees que eso puede llegar a tener ese mismo alcance? Bueno, sí, sí, 100%. El golf es uno de los deportes más televisados en los Estados Unidos. Yo creo que eso no hay problema, ¿no? De la audiencia televisiva. Lo que sí, obviamente, lo que se podría hacer es jugar torneos sin espectadores, lo cual se puede hacer. Subirían las audiencias televisivas, pero los organizadores también perderían mucho dinero, entradas, mercancía, cosas así, ¿no? Pero sí, la digitalización, disculpa, es algo que ya está en todos los deportes, el uso de la tecnología para entrenamiento como para entretenimiento está ahí. y entonces poco a poco seguir adaptando a la situación y obviamente yo creo que con esto la industria también va a tomar medidas serias, ¿no? No creo que haya muchos espectadores en los primeros torneos de golf cuando retome, pero poco a poco va a ir volviendo a la normalidad, yo creo. Excelente, Pepe. Y bueno, una pregunta ya que igual estamos tocando el tema que es digitalizarte. Tú como profesional, ¿qué tanto cuidas tu imagen profesional, tu marca personal? ¿Vas formando una? ¿Trabajas? ¿Tienes algún tipo de estrategia? Tal vez ayuda igual para conseguir auspicios, ¿no? Sí, lamentablemente en el tema de los auspicios aquí en Bolivia es muy difícil conseguirlos si no estás en las grandes ligas, ¿no? Yo he probado, no he podido, lamentablemente y bueno, el tema de manejar tu marca, a nosotros nos han enseñado que tu marca es todo, obviamente las redes sociales hay muchos que los utilizan los deportistas más que nada. Yo la verdad personalmente no soy mucho de redes sociales, las utilizo cuando son necesarios, estoy consciente de que debería utilizarlas un poco más para mostrar el deporte, para mostrarme a mí, para mostrar mis torneos y todas las cosas, pero simplemente no lo hago porque no va conmigo mucho, ¿no? Bueno, me gustaría mejorar ese aspecto, a mí es una de las metas que tengo, mejorar eso una vez que empiece a jugar golf de nuevo y siendo el único, bueno, el único, bueno, somos dos acá en Bolivia, uno de los únicos exponentes del golf boliviano y del profesionalismo del golf boliviano acá en el país, debería exponer más esto a la gente para que se lo conozca y, bueno, aprendan de ello, ¿no? Definitivamente. Pepe, quería tocar un tema, bueno, tú en un punto de la entrevista mencionaste sobre, este es tu psicólogo, tu mentor, obviamente como profesional ya has entrado a cierta rutina y cuentas con estos recursos para que a través de esta cuarentena puedas mantener ese aprendizaje y esta práctica, ¿no? Sin embargo, ¿qué le podrías decir a esta persona que está viendo y que posiblemente ha estado en los primeros pasos del golf, ya sea profesional o quería meterse al deporte en vistas de hacer algo profesional, sin embargo, ha tenido que enfrentar esta cuarentena, ¿qué le podrías decir a esa persona que quiere crecer y qué recursos le podrías facilitar? Yo creo que primero que nada hay que ser paciente, ¿no? Paciente y con los pies sobre la tierra siempre. Obviamente, la salud es primero y cuando esto retome, va a retomar. Y bueno, para mí, como te comenté previamente en la entrevista, es competir, ¿no? Para mí el ritmo de competencia lo hace todo. Mientras más juegas, más aprendes. Yo estoy compitiendo en torneos con tipos que están 30 años jugando golf y es su vida, 30 años. Yo estoy en el segundo año y entonces sé que hay muchas cosas que hay por aprender. Entonces, para mí, lo expuesto que uno está a la competencia y a la gente con la que juegas es todo. Hay uno, como dicen, se foguea, aprende nuevas cosas, se pone al nivel de los otros porque si no te pones al nivel de los otros, no puedes competir y te quedas atrás, ¿no? Y esa persona que está intentando emprender el golf o ser profesional o simplemente ser un buen amateur, yo le digo que la competencia lo es todo. No es lo mismo jugar un fin de semana con tus amigos de impresión que jugar una semana en un país diferente, en una cancha donde has jugado por primera vez y estás jugando por dinero, ¿no? Entonces, y es tu fuente laboral básicamente, donde todos estamos conscientes que si no juegas bien no produces. Entonces, es otro tipo de presión, es otro tipo de ambiente, por lo cual la competencia es lo que yo más recomiendo a la gente que está con este deporte, ¿no? Excelente, Pepe. Igual, bueno, nos hablas de hartas metas igual que te pusiste, definitivamente igual es muy importante seguir en lo que es la cancha, pero tú, ¿qué metas tienes como deportista profesional actualmente? Bueno, perdón que te corte, ¿dónde te ves tú en cinco años de acuerdo a tus metas igual? En cinco años yo me veo en el tour de profesionales de Estados Unidos, el PGA Tour, ¿no? O por lo menos el Web, el Corn Ferry Tour que es el tour secundario, pero sí, en cinco años yo me veo ahí, yo sé que tengo la posibilidad de llegar, yo sé que tengo la capacidad, es una manera, es trabajar, ¿no? Es trabajar día a día y abrirse su campo en este mundo, ¿no? Compitiendo, jugando y haciéndolo, entonces en cinco años yo me veo en ese, en el PGA Tour que te digo, ¿no? Excelente. Y una pregunta, Pepe, con respecto a tu pasado, o sea, dices que de aquí a cinco años te ves en ese puesto, ¿qué te dirías a tu versión joven, a tu versión infantil posiblemente, cuando estabas recién en las primeras etapas? Si pudieras ir y decirte algo, ¿qué consejo te darías para ser diferente o hacer lo mismo posiblemente para poder llegar a ese objetivo que tú tienes de aquí a cinco años? Bueno, me diría que tengo que ser un poco más positivo, ¿no? Lamentablemente a mí cuando las cosas no van bien, la negatividad es algo, es uno de mis defectos, entonces me diría que tengo que ser un poco más positivo y que tengo que creer un poquito más en mí mismo y en mi habilidad de hacer las cosas y que no tenga miedo a los grandes desafíos y a los grandes torneos o a los grandes jugadores, que uno, que crea más en mí mismo que puedo hacer las cosas y bueno, como te dije, si yo creo que si uno se la cree primero, es el primer paso, ¿no? Uno tiene que creérsela para lograr algo antes que nada. Excelente, Pepe, totalmente de acuerdo. Definitivamente nosotros como humanos creo que nos limitamos mucho, todo está en la mente como siempre has mencionado, o sea, no creemos que somos capaces de ciertas cosas y nos comparamos con otras personas, ¿no? ¿Qué último mensaje podría dar a nuestra audiencia ya que tenemos varios deportistas y bueno, igual en sí, en cuestión de yéndonos a la disciplina porque el deporte es disciplina y tal como implicas el deporte, lo vas a aplicar en otras cosas de tu vida. ¿Qué último mensaje tuvieras tú para la audiencia según eso? Según lo que dices a mí, yo les diría que, bueno, que realicen, a ver, ¿cómo te lo pongo en palabras? Estar conscientes que todos estamos en la misma situación y que si toca comenzar de cero vamos a comenzar y lo vamos a hacer bien, pero hasta que no pase eso yo creo que la salud es lo primordial en esta época y eso, ¿no? Excelente, excelente Pepe, realmente muchas gracias por tu tiempo, yo sé que nuestra audiencia ha apreciado mucho, va a apreciar mucho también el mensaje que les estás dando, no solo desde un punto de vista deportista, profesional, sino que personal, yo creo que esos hábitos que tú has compartido con nosotros le sirven a cualquier individuo que en el rubro que esté, en la industria que esté y realmente Pepe, muchas gracias y mucho éxito en tu objetivo de poder llegar al PGA Tour, tu carrera como golfista profesional y tu crecimiento personal de igual manera. No, más bien, gracias a ustedes por su tiempo y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa y gracias por dejarme compartir mi pedacito de historia acá y les deseo mucho éxito en las futuras entrevistas y bueno, con ansias de escuchar las demás, ¿no? Listo, Pepe, muchas gracias nuevamente y ahí lo tienen chicos, un gran deportista con una gran disciplina. Gracias, Pepe.